Nacido en Mineral de Londo, Coahuila, el 26 de marzo de 1904, Emilio Fernández Romo fue hijo de un general revolucionario y una mujer descendiente de indios. Kikapu, de sus padres heredó el profundo sentimiento y amor por su país, así como las costumbres, las creencias indígenas y pensamientos que lo llevaron a construir su personalidad como un hombre, de carácter impetuoso, desde sus primeros años y durante toda su vida se caracterizó por una fuerte personalidad y, fuertes raíces indígenas, rasgos forjados por la gran influencia que ejercieron su familia en ella. Siendo un adolescente, un evento fatal lo obligó a huir del país y enrolarse en las filas de la Revolución Mexicana. Más tarde, ingresó en la Academia Militar, donde en 1954 se le confirió el grado de coronel. Participó en el levantamiento de Adolfo de la Huerta contra el gobierno de Álvaro Obregón en 1923. Pero esta insurrección fracasó y fue encerrado en la cárcel, de donde escapó, abandonó el país y se exilió primero en Chicago y más tarde en Los Ángeles. Allí se ganó la vida como empleado de lavandería, camarero, estibador, ayudante de prensa, y finalmente, albañil, cerca de los estudios de Hollywood, circunstancias que favorecieron su incursión en el cine como extra y doble de estrellas como Douglas Fairbanks.